Música Bueno, estamos aquí en Nava, vamos a hacer lo del sprayers de Nava y nada, parece que el día acompaña y vamos a ir poco a poco y ir comentando todo el recorrido y nada, a ver cómo se da la cosa Venga, hasta luego Música Bueno, estamos camino de las paredes de Nava Después de los cuatro cruces, nos fuimos en dirección de la cueva y en la cueva, o sea, vamos a la cueva de abajo y después hasta la Quintana En la Quintana estamos subiendo esta rampa de hormigón que es dura y hasta el próximo cruce Venga Música 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 Vamos por la pista forestal de Coyao Lamar Música Buena pista Música Hemos llegado hasta aquí, hasta esta Pistinuki que hay en los helicópteros. Es la cuesta de Coya y Kes. Bueno, ahora vamos a coger esta pista que va a dar hasta los Praires. Venga, hasta ahora. Bueno, ahora que llegamos a este cruce, tenemos que tirar para la izquierda porque para arriba hay una portilla que está cerrada. A la izquierda por aquí. Vamos a parar un momento. Bueno, mirad que vistas tan espectaculares. Para que luego digan de Asturias. Esto es un paraíso. Mirad. Vaya vistas. ¡Woohoo! Bonito, eh. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos tirando en dirección Los Melendros y ya entramos ahora en la pista que ponen los praes ¿Qué hacemos? ¡Gracias! 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 Bueno... Ya estamos coronados... Estamos llegando ya los praes... La verdad que bien... El día acompañó... Mirá... Ahora hay que conducir el destrecho... Y otra ruta pasa... Vale... ¡Gracias! ¡Conseguido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias!